qué tal maniaco sea entonces bienvenido al sorteo de la pareja de super red hoy es domingo 21 7 pm de la noche entonces vamos a empezar con el sorteo pero antes quiero darle las gracias a todos por formar parte de esta familia quiero que sigan compartiendo los vídeos dándole like dejándome comentarios haciéndome preguntas también voy a mandar unos saluditos aquí detrás tengo como una pequeña vitrina es algo que muevo que son los petas que enseñó para lo que están disponibles le voy a dejar un videito así que ya ustedes saben vamos a hacer el sorteo tengo aquí ya la pc preparada para eso entonces vamos a proceder con lo que es el sorteo de la pareja de beta super así que quédense hasta el final el videito va a ser corto espero que a todos les guste y les deseo suerte a todos y vamos bueno gente ya estamos aquí como vemos este es el vídeo aquí tenemos el programa que vamos a estar utilizando se llama youtube random para elegir el ganador pero antes vamos a mandar unos saluditos a aquellas personas que siempre están activos vamos a empezar por el griffin gt que siempre está activo de allá ante veo vaya activo vamos a seguir buscando beta rd participó muy bueno héctor calderón saludo para ti saludo para rafael luna saludo para expert miraje saludo para betas guppies siempre activo samuel mencia que siempre está activo con los vídeos saludo para jonnauri vamos a seguir buscando los saludos participó participo 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 sigue cargando hay muchos comentarios pueden ver saludos para carlos y tigues siempre está activo con los vídeos leandro siempre que está activo ahí con los vídeos alejandro al manzal activo maniaco gracias por el apoyo hay un sinnúmero de comentarios entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger el link de este vídeo como pueden ver es el vídeo original veanlo ahí ese es el vídeo de solteo entonces vamos a pausarlo vamos a copiar este link y lo vamos a pegar aquí ahí está el link pegado vamos a quitar esto entonces vamos a darle un clic para que nos revele oh ocurrió un problema dice vamos a pegarlo entonces de nuevo ahí está el vídeo ahí está cargando 233 vídeos dayan cancelar aquí tenemos el ganador el ganador es dayan ovalle vamos a tirarle una foto para guardarlo aquí así que a dayan ovalle que me escriba voy a dejar el número ahí recuerden también pueden tirarme al instagram esta persona debe mandarme una captura de de su pantalla de esta cuenta para confirmar que esa cuenta sea de esa persona y dice que ganó con un participo ahí lo pueden ver así que ya ustedes saben si quieren que hagamos siguiendo más vídeo más rifa sigan compartiendo gracias por el apoyo recuerden que le voy a estar dejando un videito clip ahí de algunos peta que tengo disponible en ese estilo así que ya ustedes saben gracias por ayudarme gracias por el apoyo un saludo para todos saben que yo lo quiero muchísimo a todo y ya ustedes saben nos vemos en el próximo vídeo vamos a estar haciendo un vídeo de un catálogo de uno beta que tengo ahí muy bonito entonces así que vamos con el clic del vídeo y a dayan ovalle que me escriba a mi whatsapp que lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo además también me pueden seguir en instagram me pueden tirar por instagram así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!